Cuando tú me miraste, levantaste mi alma, yo estaba postrado y nadie me miraba. Y miraste mi rostro, acariciaste mi cara, me dijiste te amo y cautivaste mi alma. Para mí tú lo eres todo, con sangre te he comprado, yo curo tus heridas y con dulzura te amo. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Cuando tú me miraste, levantaste mi alma. Yo estaba postrado y nadie me miraba. Y miraste mi rostro, acariciaste mi cara, me dijiste te amo y cautivaste mi alma. Para mí tú lo eres todo, con sangre te he comprado, yo curo tus heridas y con dulzura te amo. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Tú me enseñaste a confiar en ti, Señor, me enseñaste a confiar en ti. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Alabanzas a ti, oh Dios mi Señor, me enseñaste a confiar en ti. Gracias.